Buenas, ¿cómo andás? Espero que estés muy bien. Yo soy Austin de Simone, tengo 17 años y en este video voy a intentar tocar la mayor cantidad de temas dentro de Chatbot Builder que es una plataforma que te permite hacer alguna que otra automatización pero más que nada lo que se destaca son en crear chatbots con inteligencia artificial algo que a las negociaciones super sirve, más que nada que tengan tráfico y nada, sinceramente los temas ahora te los voy a estar mostrando en unos minutitos o en unos segundos y por otra parte vas a poder revisar ahí abajo, más o menos por ahí abajo en el video que vas a tener las marcas de tiempo, los timestamps para ir viendo qué es lo que más te sirve a vos porque lo voy a estar dividiendo por temas y por partes, integraciones, ajustes, configuraciones, etc. dentro de esta herramienta de Chatbot Builder y demás, así que te podés guiar por esa parte creo que sea un tutorial, no sé cuánto va a durar, pero que sea por más que dure lo que dure que sea eficiente y que vos te pueda llegar a algo de esto, sin nada más para decir, comencemos estamos, bueno, antes de pasar de por sí al tutorial, te voy a mostrar los temas que vamos a incluir te voy a presentar los flujos, de por sí te voy a mostrar configuraciones generales y algunos tips pequeños que están buenos para tomar en cuenta bien, luego permisos a otros usuarios, o sea, cómo pasarles permisos y cómo controlar esos permisos bueno, la parte de funciones disparables AI, luego cómo conectar tu propia API Key, bueno, OpenAI después, bueno, múltiples respuestas con sentido, esto quiere decir, por ejemplo si el usuario nos manda un mensaje, no sé, hola, cómo estás, quería saber cómo o cuánto sale un mate no sé, se me ocurre, el bot podría responder, hola, cómo andás, todo bien acá, vos, cómo andás, algo así no sé, queda muy raro, y después en otro mensaje, en otro segundo mensaje le diría, respecto al mate, está, no sé, 400 dólares obviamente no va a estar 400 dólares bien, después, múltiples inputs, una sola respuesta esto quiere decir, vamos a darle lápiz ahí que, para representar el dibujito esto siendo mensajes del usuario el bot de por sí responde la misma cantidad 1, 2 y 3 pero, con esto que vamos a armar si el usuario manda 1, 2, 3 el bot solamente va a responder 1, pero va a atacar esos 3 mensajes bien, bueno, después, lo que vamos a hacer es hacer una conexión N8N que eso vamos a hacerlo con API External Request API External Request, ahí va luego, bueno, vamos a recolectar los datos del usuario con algún CRM, sea Google Sheets o Airtable que, bueno, Google Sheets es una especie de CRM si lo ves de esa manera luego, bueno, envío de correos, cómo conectarlo a Gmail luego diferenciar conceptos y funciones, que eso, bueno, te lo voy a estar dando en base a lo que he trabajado estos 11 meses, que estamos a 18 de noviembre y vengo que estamos a 18 de noviembre y vengo, más o menos, desde inicio de enero trabajando en esta plataforma y luego, bueno, respuestas a comentarios en Instagram y Facebook bueno, primero que nada, te voy a dar un mini recorrido por la plataforma te comento, si ya me venís siguiendo y ya conoces esta plataforma te recomendaría esta parte, esquipeártela, omitirla, porque básicamente lo sabés pero si sos nuevo y no me habías visto nunca o nunca habías conocido Chabot Builder quédate para así conoces todo bien, en la parte de analíticas, yo sinceramente con clientes y para mis casos, no lo utilizo así que esto lo podés ignorar pero bueno, te aparece la cantidad de contactos que tuviste los nuevos contactos, tiempo de respuesta pero yo sinceramente no le doy mucha atención lo que sí está bueno es la parte de inbox que acá te va a permitir diferentes cosas como por ejemplo, bueno, te van a ir llegando mensajes dependiendo de los canales que vayas conectando que en este video vamos a conectar alguno que otro te va a aparecer el nombre de los usuarios acá bueno, vas a poder filtrar cuáles fueron asignados a un humano que también hay un bloque todo para asignarlo cuáles fueron asignados a un bot y todas las conversaciones que es básicamente sin distinción bueno, acá podemos crear un nuevo contacto nos va a pedir, bueno, el correo el número celular el primer nombre el segundo nombre, o sea, el apellido después, bueno, acá cuando tengamos un usuario nos va a aparecer en esta parte de la derecha diferentes variables con valores por ejemplo, nombre del usuario el número celular, correo que eso, bueno, se va a ir llenando a medida que nosotros hagamos funciones que recolecten esos datos después te va a aparecer por acá bueno, la fotito del usuario y también te va a aparecer el canal por el cual se está comunicando o sea, Facebook, bueno, Facebook es la Messenger Instagram, sitio web Whatsapp Telegram, etcétera, etcétera bien, después en la parte de flujos ah, y también te permite, bueno hay un botoncito acá abajo acá en Inbox que se llama View Executed Actions que te muestra, bueno cuando se cambió el valor de algún Custom Field que un Custom Field es una variable o un campo personalizado también te permite, bueno enviar flujos plantillas etcétera, etcétera bueno, acá tenemos la parte de carpetas que tenés que apretar, bueno New Folder y le pones un nombre por ejemplo, yo le pongo carpeta de respuestas por defecto le doy a continuar y acá se va a crear una ¿dónde está? acá ahora, esto lo podés hacer dos puntitos y tenés diferentes opciones dentro de los flujos tenés, bueno cambiarle el nombre por ejemplo yo puedo poner definitiva 2 ponele y esto se va a cambiar después, bueno el status es si está activo o no y en el Inbox esto tiene que ver con si se va a reflejar la conversación que se tiene a través de esos flujos en la parte de bandeja de entrada bien bueno, acá te va a presionar la fecha de modificación y después en los tres puntitos tenés la parte de duplicarlo que se va justamente con el nombre de duplicar tenés para copiarlo en otra cuenta que haces click y te lleva, bueno para seleccionar en tu serie de cuentas que tenés de Chatbot Builder a cuál específico querés copiarlo en Preview bueno, te da un modo de prueba el cual no se refleja dentro de Inbox ok bueno, ahí no me va a aparecer nada pues falta confirmar un par de cosas bien después, bueno Get Link esto para probarlo lo copiás acá bueno, en Inchallenge o en algún canal que vos quieras por ejemplo si lo haces por WhatsApp directamente te lleva desde Chatbot Builder o desde el sitio web a WhatsApp lo mismo con Messenger Telegram etcétera, etcétera bien dentro de los flujos vamos a crear uno simple y ahora te voy a estar mostrando otro flujo más avanzado vamos a poner respuesta por defecto simple bien te voy a mostrar de por sí la parte de flujos así vamos como bien de fondo con esta partecita y después vamos a seguir viendo el otro o el resto de configuraciones cuando vos estás acá bueno, acá esto te va a aparecer como la cantidad de flujos que hay tenés diferentes opciones primero que nada vas a tener de por sí un Send Message que va a ser un bloque al cual vos les podés asignar diferentes acciones dentro que vas a tener toda esta lista y bueno te permite Get Published Link que es básicamente para probarlo podés duplicar bloques podés cambiarles el nombre pues como yo pongo Send Message cambiado no sé cambiado y esto te sirve para vos guiarte específicamente que haces el bloque bueno entre las primeras cosas que podés hacer es por ejemplo escribir un nombre el cual bueno si yo me envío este flujo a mí o sea si yo me duplico esta ventana le doy a publicar vengo a flujos bueno salgo de flujos me vengo acá a la parte de inbox va a ser que debería aparecer mi contacto acá hola o si me te puedo ayudar hace un minuto y yo le pongo bueno vamos a poner esto vamos a copiar vamos a venirnos a ¿dónde está? ¿dónde está? get published link esto lo pego acá me vengo para acá y acá una nueva conversación se abrió ok si yo le envío por ejemplo el flujo de ¿dónde está? respuesta por defecto simple fíjate que me aparece un hola si yo por ejemplo le cambio y le pongo vamos a a ver a ver si se traba tenés que darle acá al enlace de arriba y te van a dar de vuelta bien apretas acá vamos a ponerle hola abu ¿cómo estás? vamos a decirle bueno presionar presionar botón bien ahora esto es otra de las funcionalidades que tiene si presiona botón vamos a enviarle por ejemplo una imagen vamos a buscar no sé tesla corporal no vamos a poner spacex rocket 4k no sé venimos a imágenes vamos a buscarle no sé esta de acá vamos a copiar la imagen copiar dirección de imagen nos venimos a acá vamos a insertar el link lo pegamos y va a aparecer ¿cómo se llama? la imagen de por sí entonces si nosotros venimos acá y ahora le enviamos el flujo como está actualizado si te quedas con dudas que a mí me pasa siempre le das de vuelta a publicar y te va a aparecer un bloquecito verde ahí abajo vamos a enviar respuesta por defecto simple y esto nos va a aparecer acá bien ¿cómo le hago? ¿cómo estás? yo presiono el botón y me va a aparecer la imagen de Tesla de Tesla no de SpaceX bien ahora vamos a venirnos a respuesta por defecto acá ok bueno después lo que podemos hacer esto le voy a borrar es bueno agregar diferente contenido como por ejemplo una tarjeta que le podés bueno agregar una imagen vamos a agregar la misma vamos a poner SpaceX le vamos a poner es una empresa de Elon Musk acá podemos bueno añadir botón ver sitio ponele y bueno tenemos diferentes opciones como por ejemplo llamar un número podemos bueno triggerar una acción empezar otro flujo que es básicamente esto es un flujo vamos a empezar otro bueno vamos a empezar otro step que un step es básicamente uno de esos nodos un bloquecito bueno empezar un external step que es otra cosa y acá podemos compartir alguna que otra cosa más pero vamos a hacerlo con open website yo ahora voy a venir a SpaceX voy a poner SpaceX websites y nos venimos por acá vamos a agarrar el website de SpaceX vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí dentro bien ahora yo le voy a publicar esto bueno presionar botón lo vamos a sacar que básicamente venís para acá y pones delete y ya se te borra bien ahora vamos bueno a enviar fijate mira esto que te comentaba recién acá aparece el nombre del usuario su correo su número celular la fecha el bueno el contacto y acá podemos ver lo que se envió por ejemplo Agustín que es el nombre mío envió un flujo que ese flujo se llama respuesta por defecto simple que es básicamente lo que voy a volver a hacer ahora bien respuesta por defecto simple y acá me va a llegar hola vos como estás SpaceX me calapé bueno en mayúscula es una empresa de Elon Musk yo pongo ver sitio y me llevo acá bien perfecto mira que buen sitio me encanta ok bueno además de esto lo que podemos hacer es bueno suponente que yo quiero esperar un poquito más tenemos diferentes ¿cómo se llama? diferentes opciones más además de Send Message tenemos empezar otro flujo acciones condiciones enviar un mail landing page etcétera etcétera si yo vengo a condiciones vamos a crear una mini condición así entendés como la lógica lo que nos cierra a nosotros es como un embudo o sea vos suponete que tenés una conversación con el usuario bueno acá no sé se pregunta ¿el usuario cumple con esta esta y esta otra característica? si sí o sea que cumple con esa característica sigue el embudo y si no no pasa o sea se corta ahí ¿bien? bueno ahora lo que vamos a hacer es poner otro nodo vamos a poner el contenido en carrusel bueno y card es básicamente como muy parecido bueno acá en carrusel podés poner más básicamente nada vamos a poner no sé spacex no spacex no voy a poner tesla es la empresa de Elon M no sé vamos a poner tesla 4k image y vamos a poner ahora bueno una foto como esta no sé si se me ocurre vamos a irnos a acá vamos a poner insertar link vamos a poner copiar y acá vamos a agregar otra más que vas agregando más apretando este botoncito de acá podés hasta incluso poner variables como por ejemplo el nombre del usuario que podés poner hola bueno hola vamos a ver full name que va a ser el nombre del usuario que va a aparecer como en este caso guest 98 198 así que no tiene mucho sentido y esto lo voy a traer un poquito más para acá porque está un poco lejos voy a cerrar esto de acá voy a cerrar voy a cerrar esto de acá voy a poner ahora OpenAI Picture ponele OpenAI Picture y voy a agarrar por ejemplo no sé esta esta foto acá voy a copiar la dirección siempre copiamos como el link o la dirección está grabando así perfecto y vamos a poner bueno insertar link vamos a poner apearlo básicamente vamos a poner OpenAI hola full name esta empresa es de o era de Sam Altman no recuerdo y ahora es de Microsoft Microsoft ahí va bien si ponemos bueno ir botón como te dije antes podés bueno básicamente enviarlo a un lugar un link probar chat GPT no sé si se me ocurre ponemos OpenWebsite se lo pegamos acá y le damos a acá bien bueno ahora esto fíjate que se había reflejado acá va a estar juntito si sigo agregando van a aparecer más y después de eso vamos a poner Continuar y vamos a decirle bueno vamos a poner contenido vamos a poner GetUserData que acá bueno vas a poder hacer una pregunta por ejemplo con qué empresa te quedás le podés poner el FirstName que bueno sería el primer nombre del usuario es el nombre porque el LastName es en inglés es apellido bueno y acá bueno vamos a ver qué tipo de respuesta vamos a esperar puedes elegir un número un texto un correo un phone o sea un número celular una imagen un file que básicamente es un archivo un enlace una ubicación una fecha una fecha y hora un multiple choice o un QR bien en este caso bueno vamos a poner ah acaba de destacar mini detalle pero clave que cuando pidas por ejemplo un correo si la persona no te envió un correo mira retry message if the reply is invalid bueno lo que pusiste no es un correo válido por favor reintentar acá bueno podemos borrar este botón que yo sinceramente lo recomiendo porque si no la persona puede apretar skip dentro de la conversación y te básicamente te saltea la pregunta bien vamos a poner reply type vamos a poner en este caso texto que queremos saber eso y vamos a poner acá estamos creando una variable y esto lo podemos le podemos hacer una descripción básicamente vamos a poner empresa empresa bajo elegida vamos a poner la empresa que eligió el usuario entre las presentadas bien vamos a poner continuar y perfecto ok con qué empresa te quedas y según la que el usuario haya elegido vamos a venir para acá pero antes me tengo que venir acá voy a poner en condiciones y acá lo que voy a poner es lo siguiente voy a poner empresa elegida si la empresa elegida es OpenAI va a pasar algo Tesla va a pasar otra cosa y acá si yo pongo empresa elegida es SpaceX va a pasar otra cosa bien bueno vamos a esto es básicamente para que entiendas la lógica de los flujos acá bueno puedes hacer sumout básicamente irte un poco y acá sumin bueno esto básicamente te organiza todo no sé si yo lo tengo todo desorganizado así auto-organize y bueno me lo ajusto un poco bien acá quedo un poco pegado porque esto como que no lo cuenta la interfaz bueno bueno bien ahora si la empresa elegida es OpenAI que va a depender de lo que el usuario responda acá va a pasar algo en específico vamos a ponerle por ejemplo bueno no quiero subir un video ahora justamente pero te permite traer un link o si no también te permite subir un video vos mismo pero tiene un límite tiene más o menos 30 megabytes para que tengas un poco de idea yo acabo de poner bueno GIF voy a poner OpenAI no sé si me va a aparecer no importa ponemos ese ahí vamos a poner eso es un GIF vamos a ver si se aplica algo más vamos a poner algo de typing bien vamos a poner me alegra que te guste Tesla vamos a poner esto de typing si vamos a poner uno ahí arriba y otro acá abajo bien que esto básicamente lo que hace es simular como que está escribiendo y te puede servir a vos y a tu chatbot que crees o a gente de guía dependiendo si le agregas herramientas dependiendo si le agregas herramientas o no y bueno en este caso te permite también publicar la plataforma diferentes mensajes por ejemplo me alegra que te guste Tesla dicho por Elon parece que estoy obsesionado con Elon pasa que que me gusta el perfil para llevarlo a esto de la inteligencia artificial nada porque habla todo de tecnología y demás y no sé creo que es el ejemplo perfecto para esto bueno y aparte me gusta hablar de él así que genial bueno si la empresa elegía hace SpaceX vamos a irnos para acá abajo y vamos bueno ya probamos con los file acá básicamente le podemos subir un un file bueno yo por ejemplo uno le podría subir el himno nacional si yo vengo bueno acá a file me vengo audio me vengo a upload file y busco himno nacional que bueno lo tengo descargado básicamente se le va a enviar el himno nacional argentino se va súper a escuchar así que bueno le diría el serio no poner SpaceX porque se va a escuchar bueno acá lo que te voy a mostrar es otro bloque que es el siguiente tenés una opción de wait que es bastante similar al typing pero lo que te permite el wait es agregar mucho más tiempo puedes hasta incluso agregar o sea los días que quieras por ejemplo no sé dos mil días y recién ahí te va a llegar el mensaje y creo que funciona no lo probé no lo voy a testear porque es mucho tiempo pero se puede porque ponerle acá esto está limitado a segundos y como mucho puedes poner no sé yo pongo 80 voy a poner 60 ¿no ves? estoy poniendo 90 y me pones 60 vamos a ponerlo en 4 ahí va bien ahora antes de seguir agregando cosas te voy a mostrar cómo funciona esto entonces va a decir hola vos cómo estás apretamos un botón bueno nos va a llegar al sitio de Elon Musk o sea de SpaceX bueno si nosotros continuamos nos va a mostrar Tesla y OpenAI como empresas nos va a permitir probar ChatGPT y nos va a llevar a ChatGPT y luego nos va a preguntar con qué empresa te quedas first name y vamos a esperar vamos a agregar un wait vamos a poner agregar ahí más unos no sé unos 4 segundos o unos 5 bien y acá lo que vamos a hacer es pedirnos bueno pedirnos esto un poco más acá traerlo un poquito más por acá y vamos a poner continuar vamos a esperar unos 5 segunditos para darle un poco de descanso al usuario le preguntamos con qué empresa te quedas si el usuario manda cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con eso o sea no sé que el mandado no sé no sé te pone directamente esto se va a trabar y no mandar y va a entrar dentro de esta condición bien ahora bueno si nosotros elegimos SpaceX básicamente ¿cómo se llama? nos va a enviar el himno acá bueno va a esperar 4 segundos antes de responder va a decir vale ahora que te guste Tesla ha dicho por Elon y acá bueno si elegimos OpenAI nos va a mandar ese GIF bien ahora vamos a irnos por acá y vamos a irnos para acá bien vamos a poner send flow vamos a poner respuesta por defecto simple y acá nos va a aparecer todo hola vos ¿cómo estás? bueno si yo me vengo acá me lleva SpaceX como te mostraba antes ya está cargando lo borro y ahora bueno me permite ir cambiando bueno entre OpenAI y Tesla y me dice ¿con qué empresa te quedas? guest que bueno básicamente el nombre que tengo asignado acá que es guest y mi apellido me lo toma como el ID del usuario y yo le voy a poner OpenAI y acá bueno básicamente lo que va a hacer es enviarme el himno nacional ah perdón me equivoqué de empresa acá bueno let's chat chippity duet que básicamente sigue la lógica que presentamos acá ahora si yo por ejemplo le voy a reiniciar bien vas a ver que se ha reiniciado todo el chat bueno voy a poner hola vos como estás voy a mostrar las empresas de vuelta y me va a preguntar con cuál me quedo le voy a poner Space X me parece que pues me quedé sorbo pensé que era la otra empresa pero bueno ahí se ve que es que lo envía y acá tenés todo el himno bueno puedes elegir el volumen me parece que también bueno puedes descargarlo y la velocidad de producción de reproducción hasta punto 2 bueno vamos a reiniciarlo y ahora vamos a ponerle la otra me voy a asegurar de poner la que corresponde que es Tesla bien bueno esperamos a que nos termine de preguntar y vamos a poner Tesla bien acá bueno nos va a aparecer que está escribiendo unos 4 o 5 segunditos de manera que te guste Tesla esto va a simular que está escribiendo también y nada acá dice dicho correo bien bueno básicamente acá también lo que te permite es cambiarle el nombre al usuario por ejemplo si sabes que el número es más 5 5 o 4 no sé este número le queda ahí si yo por ejemplo le pongo Agustín arroba gmail gmail.com va a bueno quedarle este nombre y si yo por ejemplo pongo email debería enviarse su correo en Agustín arroba gmail.com lo mismo con el número yo pongo phone y se envía esto básicamente nos sirve para decir che estos son tus datos por ejemplo y aparece fijate que yo puedo asignar esta conversación a diferentes personas y también puedo dejar la conversación al bot que básicamente va a utilizar la respuesta por defecto o el bloquecito de OpenAI para que responda solo también bueno puedo bloquear el contacto si es que no sé me llega una página que me quiere bloquear la cuenta no sé de Facebook lo bloqueo puedo archivarlo ok y eso te aparece por acá arriba creo que era un bloquecito de basura bueno puedes ponerlo como no leído y bueno puedes agarrar una estrellita que se ve acá puedes sacarlo también desde acá y también bueno puedes eliminar el contacto y básicamente se elimina todo esto de acá bien bueno puedes enviarle audios acá una respuesta que sugiere la inteligencia artificial y acá bueno le puedes subir un archivo algún archivo que otro bueno ahora vamos a ver que más le podemos hacer vamos a hacer que todos estos envíen un flujo vamos a poner bueno ya mostramos esto ya me vamos files actions mira vos tenés dentro de acciones o actions tenés diferentes opciones tenés la opción de transferir la conversación a un humano que básicamente va a ser esto por vos que el bot no va a responder más después bueno tenés bueno volver a transferir la conversación por el bot no sé si querés que por un tiempo hable un humano y después que por otro tiempo hable un bot esto lo vas asignando poniendo digo transfiriendo después en la parte de assign conversation to an admin básicamente le avisa por mail a alguno de los administradores o sea cumple directamente con esta opción con esta acción digo después assign conversation to an admin bueno remove assignment anir notas bueno básicamente le haría un comentario por acá bien después bueno market conversation as follow up básicamente nos habla de las opciones que te mostraba recién tenemos diferentes opciones acá bueno las podés tomar desde acá block contact también si por ejemplo no sé si la inteligencia artificial identifica que el usuario te está escribiendo alguna otra cosa rara o te quiere explotar el bot que te lo quiere no sé hacer prompt injection sí injection que básicamente que te quiere no sé meter cierto prompt para que revele todo el prompt esta idea que armaste bueno y listo no te molesta más después tenés la parte de openAI que acá te permite varias opciones de por sí cabe destacar que chatbot wheeler te presta de su propia API key que la verdad que dura un montonazo porque son 3 millones de tokens yo lo tengo bueno corriendo con un cliente la API bueno de openAI y dura un montón o sea no te genera casi gasto muy poquito después por otra parte tenés diferentes opciones acá acá es que dice el prompt que bueno no es algo que va a estar tocando acá pero puede ser bueno la parte de roll tarea bueno ejemplos o bueno pregunta y respuesta PIR pero esto lo vas a poder ir viendo por ahí bueno en un video que tengo que está en el canal en un video que tengo que está en el canal bueno acá le metes las custom instructions acá le hice el modelo dentro de los que hay disponibles el GPT 3.5 Turbo la verdad que no te lo recomiendo porque ya tenemos el 4 o mini bueno acá le metes el input del usuario que el input básicamente es lo siguiente si no sabés los conceptos es el usuario nos manda un input vamos a ponerle una i para si es más claro y nosotros respondemos con la inteligencia artificial o nosotros mismos en una conversación sin necesidad de bots recibe un output ok por ejemplo nos manda un input y recibe un output esa es la lógica bien y acá bueno esta respuesta vamos a poner last input y vamos a poner save response de custom field por lo general es eaDefaultReply que va a ser lo que genere esta IA se va a guardar en un campo personalizado que es eaDefaultReply va a tener diferentes funciones que eso ahora lo vamos a estar viendo y eso lo va a determinar según lo que nosotros le pongamos acá en las instrucciones bien bueno esto vamos a ponerlo entonces debes elegir debes explicar una de las siguientes empresas OpenAI Tesla y la otra era SpaceX elige SpaceX elige la que más te guste bien functions last input ok bueno ahora esto básicamente nosotros tenemos que poner continuar y venimos en el contenido y tenemos que elegir la variable que esto lo haces bueno con shift o bueno si shift se llama la tecla y apretas bueno la llavecita y te aparece esto de acá si no bueno apretas este botoncito de acá y te aparecen las variables y acá vas a buscar eaDefaultReply o si no bueno donde hayas guardado ese mensaje ahí bien vamos a poner esto vamos a llevarlo a un bueno GetUserData querés más info querés más info bueno si el usuario elige que sí vamos a llevarlo acá para que le cuente querés más info bueno vamos a poner acá vamos a poner Typing esto para que sea un poquito más realista y vamos a ponerlo acá arriba y acá bueno querés más info este botoncito de skip vamos a borrarlo fíjese si no el usuario lo puede poner bueno básicamente ¿cómo se llama? skipearlo vamos a poner inputs inputs del usuario y si vamos a ponerlo acá y bien bueno vamos a poner otra condición que esto en realidad es como súper estructurado no es lo que recomiendo para hacer soluciones de IA pero te muestro para que entiendas y conozcas bien la plataforma bueno bueno si quiere más info vamos a poner bueno vamos a poner inputs del usuario si inputs del usuario es sí va a venir por acá le va a explicar y esto vamos a eliminarlo y si inputs del usuario es no vamos a ponerle ok no pasa nada bien vamos a irnos para acá y esto vamos a irnos para acá bien inputs del usuario si es sí ok le mandamos acá bueno cuál es la la que le interesa al usuario vamos a decir elige a continuación te dejo te dejo la de preferencia por parte del usuario le vamos a poner empresa elegida que esto lo guardamos en un custom field y bueno voy a poner los inputs ok voy a ponerle notas esto para que quede más ahí tus respuestas son cortas breves y concisas de no más de 200 caracteres y acá voy a poner no usar signos de exclamación bien perfecto ahora vamos a ponerle guardar y for reply se va a ver por ahí perfecto bien esto va a estar ahí si dice que no vamos a decirle ok no pasa nada vamos a ver si tengo algo acá para enviar podemos ponerle por ejemplo un tag no sé no quería responder esto lo pones por acá y nada después bueno podes limpiar ese tag que es remove tag y acá vamos a poner en inbox vamos a poner transferir conversación a un humano vamos a decirle ya te asignamos ya te asignamos con un humano con un humano yo sinceramente prefiero poner no nada acá de notify admins admins bueno si acá no coincide con ninguna bueno no no va a pasar nada aunque nosotros pongamos en C bueno acá se termina el flujo se termina el flujo básicamente y bueno typing perfecto ahora vamos a darle a bordar y acá vamos a reiniciar el flujo o sea la conversación y bien hola vos como estás Tesla bueno acá podemos elegir con cambios ataquadas voy a decirle OpenAI me quiero asegurar que no sea la de la del himno porque si no me muero SpaceX es la del himno ok estamos estamos seguros ahí bien vamos a poner OpenAI y ahora nos aparece por el chat GPT Duet querés más info si bueno acá debería de funcionar bueno inteligencia artificial y nos debería de mandar OpenAI es una empresa investigación de inteligencia artificial subjetivo de desarrollariedad segura y beneficiosa para la humanidad proveiendo su uso ético y responsable bien ahora si yo por ejemplo vamos a reiniciar y le voy a poner no sé le voy a ponerle Tesla y le voy a ponerle sí quiero más info le vamos a que nos pregunte y me parece que te guste Tesla bueno es lo que nos había parecido antes bueno pero vamos a dicho por Elon Musk o dicho por Elon y nos pregunta querés más info sí ahora nos debería de enviar más información por acá a ver a ver a ver Tesla es una empresa claro le voy a pasar con SpaceX pero no lo voy a hacer por el himno porque no me quiero quedar solo bueno si nosotros le vamos a actualizar acá bien no recuerdo si va a aparecer acá el de por eso dice Custom Field sí empresa elegida Tesla e Inbox el usuario entonces yo pongo tu empresa elegida que acá puedes tomar vos o bueno tu cliente control de la parte de Inbox o de bandeja de entrada es bueno empresa y en bajo elegida y va a aparecer bien tu empresa elegida es Tesla fíjate yo no puse es Tesla sino es y puse el nombre de la empresa de la variable bien acá por ejemplo si yo elimino el contacto acá se borra y directamente esto también se va a borrar ahora esperamos a que esto cargue primero y cuando yo reinicie esta otra página esta otra ventana bueno básicamente va a dejar de de aparecer la conversación perfecto y bueno bueno se generó de vuelta porque inició otra bien 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 entonces ok ok bien bueno acá ya te mostré bueno send message start flow puedes empezar otro pues bueno split traffic que bueno básicamente para dividir de por si en que querés que se envíe el usuario por ejemplo si querés que parte de los mensajes se envíe por audio pones split traffic poneslo así bueno no sé 50% quiero que se envíe audio y 50% quiero que se envíe de texto no sé acá podemos armarlo sinceramente ahora lo armamos bien vamos a eliminar todo esto de acá que no es conversacional que es lo más importante vamos a eliminar esto vamos a eliminar esto esto de acá de por si vas a poder verificar acá flow versions y te van a aparecer acá todas las que vos quieras por si es que no sé borraste algo sin querer asegurate de todos modos igual de poner publicar porque si no lo contrario en la parte de flujos te va a aparecer como amarillo y cuando está como amarillo significa no publicado y cuando está como no publicado los flujos hablo no te va a funcionar vamos a poner esto vamos a borrarlo esto vamos a borrarlo y vamos a poner directamente OpenAI vamos a hacer algo conversacional vamos a poner generate text acá bueno puedes a través del API de OpenAI realizar diferentes cosas como por ejemplo generar texto avanzado bueno llamar a un asistente generar una imagen generalizar imagen convertir bueno speech to text o sea transcribir lo que dice el usuario y bueno esto lo hace de manera automática y después puedes convertir texto a a ¿cómo se llama? a discurso no a hablar básicamente a audio bien bueno puedes acá borrar el historial de los mensajes con el usuario y acá vamos a decirle por ejemplo no vamos a quererlo acá vamos a venirnos a Inbox voy a duplicar esto así ya nos queda guardado y vamos a crear un asistente bien ahora nos salimos un poco de flujos y te voy a mostrar la parte general de ajustes ah para que entiendas un poco la parte de contactos ahora volvemos a ajustes bien la parte de contactos acá bueno puedes ir creando diferentes personas esto fijate te aparece diferente información por ejemplo cuando lo tuvimos bueno cuando nos viene el último mensaje a quien se lo asignamos desde donde viene o sea el canal y el nombre del usuario acá puedes bueno eliminarlo bloquearlo lo que sea no sé dónde está acá actions bueno puedes eliminar los contactos enviarlo esa información etcétera etcétera anerlo con una tag cambiar un custom field tenemos también la parte de keywords que bueno básicamente cuando el usuario envía x palabra va a pasar x cosa después tenés broadcasts que es para enviar mensajes masivos yo sinceramente no lo utilizo y marketing y marketing se lo vamos a estar viendo que agarra más que nada utilidad cuando tenemos conectados diferentes canales bien en default flow tenemos para seleccionar cuál es la respuesta que nosotros o sea qué flujo queremos en específico que se utilice como respuesta por defecto y ahora te voy a mostrar la diferencia con auto GPT bien vamos a ver la respuesta por defecto simple el target country o bueno el país al que buscamos apuntar o objetivo es argentina en este caso default language vamos a poner spanish y account time zone bueno yo ya tengo américa buenos aires y acá brand color yo sinceramente me gusta ahí o 21 21 21 21 21 o bueno todo todo escuro ahí bien esto bueno básicamente si lo tocas no mandar y acá podés eliminar la cuenta poner el otro nombre y vamos a poner chatbot builder no es muy genérico voy a poner no sé ecomind bot 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 no sé ahí va y eso se va a cambiar el nombre acá arriba cuando lo veamos también bueno te va a permitir a vos cambiarle el logo por ejemplo venís para acá y te va a no sé si yo le pongo ecomind por ejemplo yo me vengo a ecomind logo bueno esto es muy capaz como un poco ecomind agency no sé esto acá yo le pongo guarda está un poquito rara la foto porque no es para este formato pero ahí está bueno le puedo cambiar el logo si lo podés eliminar por ejemplo igual ahora no sé si creo que no me deja eliminarlo bueno ahí quedó bien brand color esto sinceramente me olvidé ponerle guardar así que no se guardó vamos a poner bueno americano ya está esta era spanish target country bueno vamos a poner argentina que estaba acá y de for reply está por defecto simple le das a guardar acá arriba a la derecha y acá tenemos la parte de canales que ahora vamos a estar viéndolo después bueno tenés la parte de integraciones que es lo que nos interesa a nosotros de por sí mira vos te venís acá a desconectar y perdés acceso a la API de openAI que te brinda chatbot builder que son 3 millones de tokens un token podés interpretarlo como una palabra como mitad de palabra dependiendo a cual hagas referencia por ejemplo si la palabra es bibliografía sería B I B L I O G R A F I A son 12 caracteres y de por sí un token son 4 caracteres entonces podés interpretarlo como una palabra si hablas de hola que es H O L A que son 4 caracteres un token es una palabra en este caso pero después si no sería un tercio una palabra grande que es bibliografía que son 12 porque bueno 12 dividido 4 da 3 bien acá bueno test default agent que esto sinceramente lo desactivaste esto es nuevo pero no le he visto como mucha diferencia con los asistentes porque bueno tal vez no me puse a probarlo demasiado después bueno acá en openAI tenés bueno para poner diferentes prompts que bueno los prompts son instrucciones y las cosas que vos le decís a la IA acá en asistentes bueno podés elegir uno de los que podemos crear acá abajo agents no lo vamos a estar tocando acá porque lo vi como te dije recién no leí tanta diferencia de los asistentes vamos a ir con esto como lo aseguro y lo que sé que funciona funciona perfecto bien acá en asistentes básicamente mira voy a crear otra ventana así no se nos borra esta nos van a aparecer acá los asistentes que vayamos creando por ejemplo yo pongo Ecomind Bot que bueno Ecomind es el nombre de mi agencia de IA donde ayuda a IA negocios a que escalen sin problema con el uso de la inteligencia artificial bien tenemos un poco de spam como temperatura vos pensá te voy a hacer un mini gráfico y voy a hacer esto que me super gusta vamos a hacer un mini gráfico a mayor temperatura y creatividad bien temperatura y creatividad bien el eje Y que es básicamente el eje vertical a mayor temperatura es como la curva de la oferta si me ocurre bien a mayor temperatura va a ser mayor la creatividad de la inteligencia artificial y el porcentaje de que invente esto por acá esto por acá y esto por acá o sea cuando vaya subiendo la temperatura acá va a aumentar la creatividad y bueno si la creatividad sube si la creatividad sube bueno el inventar respuestas o bueno el error vamos a poner que eso es una E el error sube si la creatividad si la creatividad baja el error baja básicamente y es más a través de esto más factual más bueno F de factual no es creer todo ¿Factor qué significa? si lo tengo entendido básicamente tiene que ver con recurrir a hablar en base a los hechos ¿qué a los hechos? bueno en este caso serían las instrucciones que le damos capaz que es un poco raro pero espero que se entienda dicho simple a más temperatura tenés más posibilidades de que la inteligencia artificial te inventa respuestas y no recurre a esto de acá en files bueno le podés subir uy en files le podés subir bueno diferentes archivos bueno más que nada pdf y todo eso está pdf csv y después no recuerdo muy bien creo que docs también es otro formato que entra acá pero eso lo podés chequear dentro de bueno del sitio B de OpenAI para ver qué formatos se aguanta o soporta de por así OpenAI o HGPT que no son todos bueno en functions esto ahora te va a estar mostrando también cómo se hace y de por sí vamos a ponerle rol bueno sos el asistente personal de Agustín de Simone de Agustín de Simone de Agustín de Simone y tu función principal 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 es asistirlo en lo que necesite principal es asistirlo en lo que necesite necesite principal es bien acá le podés poner tarea esto lo podés extender está súper bueno y más cómodo porque si vos escribís todo así es muy incómodo ahí va le apretas este botoncito acá son detalles que capaz decís che esto es súper simple pero a mí me ha costado me ha costado tiempo aprenderlo te hablo como ves la experiencia acá bueno tarea le metes no sé tu función es tal tu función bueno es esto de acá vamos a dejarlo acá bien vale y vas a estar respondiéndole respondiéndole todas sus dudas dudas a ver espera que sus dudas dudas perfecto ahora vamos a ver tu función principal es asistirlo en lo que necesite bien acá vamos a ponerle otro ejemplo de notas o sea vamos a poner notas que esto va a ser van a ser especificaciones que va a tener en cuenta como por ejemplo tus respuestas son esta siempre la tiro son breves cortas y concisas de no más de 200 caracteres mira hasta ahora todos estos 41 minutos que veo que estamos grabando es toda la parte como simple o básica de la herramienta de por sí más adelante nos vamos a estar metiendo a lo que es más complicado en específico así que quédate hasta el final y te vas a aprender bastantes cosas bien y acá vamos a decirle más de 200 caracteres y acá vamos a ponerle no utilizar signos de exclamación que básicamente son estos bien no utilizar signos de exclamación en ningún momento en ningún momento bien ahora bueno vamos a dejar GPT4O Mini te van a aparecer más modelos si conectas tu propia API Key que te va a aparecer no sé el GPT4O el O1 Preview etcétera etcétera que bueno son modelos que existen bien en notas entonces nos queda así el prompt tu rol es tal 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 tu tarea está y notas perfecto acá vamos a borrarle esto que sobra perfecto vamos a poner guardar y ahora este bot nosotros si lo animamos por acá vamos a poder llamarlo ahora igual no no sé si va a estar actualizado no vamos a ver más acá vamos a reiniciarlo bien modelo genera de text vamos a llamar un asistente y tenemos el command bot el user message va a ser este de acá y esa respuesta vamos a ponerlo en AI default reply y ahora vamos a poner default reply voy a darle a guardar y voy a reiniciarlo que a veces bueno se traba un poco la interfaz la UI bien send message vamos a poner text y vamos a poner default reply y básicamente se va a imprimir la respuesta de por sí bien ahora si yo me vengo acá vamos a buscar settings vamos a poner como general respuesta por defecto simple ah ya está perfecto ahora entonces vamos a venirnos lo que también puedes hacer es venirte a analytics y no sé si aparece acá sí aparece webchat vamos a crear un bot acá vamos a poner command bot command bot y vamos a ver continuar voy a buscar la página spacex que esto lo he hecho en otros videos porque sabíamos que funciona de por sí siempre la integración con el sitio web vamos a poner more options y vamos a ver bueno hide webchat header authorize websites vamos a ver spacex.com y welcome message fijate que ahí podría haber agregado un mensaje de bienvenida que eso puede ser por ejemplo creas un flujo acá y pones no sé mensaje tenés welcome message ahí ya crea igual pero es mensaje bienvenida bienvenida spacex yo me vengo por acá y lo que voy a hacer es bueno mandarle un mensaje como por ejemplo bienvenido a tal bienvenido a spacex bien esto lo le doy a guardar yo vengo bueno ajustes canales me vengo a webchatbot le pongo gestionar y acá me va a permitir bueno seleccionar el welcome message que yo quiera bien esto bueno va a ser conversation starters voy a perfecto send flow voy a poner mensaje de bienvenida spacex button label esto vamos a borrarlo ahí puedes mirar también si no un texto y ahí va bien ahora bueno esto ya debería estar more options hi watch as hell perfecto acá le puedes hablar CSS que es para que bueno que quede un poco mejor y bien ahora lo que vamos a hacer es pedirnos a la parte de marketing que es otra de las opciones que está súper buena y vamos a buscar bot simulator en bot simulator esto sirve bueno para las demos que bueno si el sitio web de tu cliente o de tu posible cliente lo permite te recomiendo hacer esto para mostrar una demo acá ponemos get link y acá vamos a poder empezar a chatear con el usuario con el bot bien no sé si acá no la de spacex sí cargó perfecto ahora fíjate que esto está bueno color negrito y acá podemos enviarlo bueno hola como vas nos va a enviar igual el mensaje de bienvenida si no estoy mal que es bueno hola bienvenida spacex bien acá se inicia la conversación hola todo bien que te puedo ayudar hoy bien acá no se está viendo creo que es porque están letras blancas déjame que lo reinicie a ver hola todo bien en que te puedo ayudar hoy en que puedo ayudarte hoy nada nada me pasaba para saber quién sos soy el asistente de Agustino no sé cómo lo configuré no me acuerdo bien va a aparecer alguien sos ahora bueno va a estar enviando los mensajes ahí está respondiendo a ver medio que se traboche a ver me parece que es porque a ver vamos a irnos acá a flujos eso ya está guardado acá ahora sí ah estaba bien bueno siento existente personal aquí para ayudarte con cualquier cosa o tarea que necesites acá le puedes enviar audio y te lo responde en audio perdón te lo responde en texto también se puede confirmar para que envíe audios y vamos a revisar los temas para no perdernos entonces presentación de flujos ya estaría esta parte ahora permisos a otros usuarios bueno puedes enviarle o compartir bueno de tu cuenta el acceso a la misma viniendo bueno a ajustes integraciones acá bueno puedes agregar personas para que vean solamente tu parte de inbox o sea de las conversaciones le pones en ahí y acá elegís bueno los miembros pero de por sí lo ideal es bueno venirte a ajustes o sea retrocedemos y vamos a buscar administradores vamos a poner manage o gestionar si está en español y acá bueno te permite básicamente seleccionar digamos a quien querés agregar y si vos pones superadmin le permite acceso a todo esto acá si no bueno si pones superadmin copias este link de acá si lo compartís a alguien y ya puede entrar a tu cuenta esta cuenta el enlace tal vez lo haya tapado tal vez no pero lo voy a eliminar así que no pasa nada bueno si elegís bueno enviárselo a un cliente y no querés que se metan tus flujos que no hayan las analíticas pero sí que vea la parte de contactos o inbox que bueno es la parte más importante que son las conversaciones copias este enlace bueno lo compartís y básicamente se lo hace entra la persona y ya puede acceder solamente a la parte de inbox bien bueno voy a tachar esto de acá pero eso es otro usuario y ya está ahora disparadores y funciones de IA venimos a ajustes vamos a buscar la parte de OpenAI que esto no tenés que preocuparte para conectar tu propia API venís básicamente que es también algo que quiero tocar venís bueno OpenAI como acá te lo veas en tu cuenta una vez que te lo veas en tu cuenta bueno que yo voy a iniciar sesión por acá como te lo veas en tu cuenta básicamente venís a no te recuerdo si era dashboard o API reference acá API keys creas bueno una create new secret key le agregas no sé API key bueno le agregas bueno el proyecto en el que querés ponerlo creas la key bueno cancelar esto de acá esto lo borro y bueno acá desconectas esta de acá pones conectar y le copias y pegas la API key que tenías de acá te recomiendo guardarla porque después se te borra o sea no la podés ver pero si activa igual te recomiendo quedarte con la de Chabot Builder al menos hasta que se te venza lo termine bien ahora que más bueno default agent básicamente no te recomiendo tener activado una respuesta por defecto y un default agent porque si no bueno va a ser medio un lío porque van a haber dos IAs que van a estar respondiendo y no tiene sentido pero lo importante acá es bueno venirnos a funciones y bueno Bot Simulator esto vamos a cerrarlo y vamos a poner un poquito de orden acá bien vamos a alinear esto web chatbots web chats digo y funciones vamos a poner por ejemplo recolectar datos del usuario permite recolectar los datos los datos del usuario bueno what data to collect vamos a venir acá igual para voy a venir por acá y voy a poner nombre bueno va a ser básicamente full name se va a borrar esta variable vamos a poner correo del usuario vamos a poner email y vamos a poner número celular número celular y vamos a poner phone y vamos a poner no sé empresa de interés y vamos a decirle empresa elegida bien web flow is triggered ninguno básicamente vamos a poner por ejemplo ya recolecté tus datos que bueno cuando recolecte los datos de esta persona y se activa esa función manual este mensaje ya recolecté tus datos bien opcional es igual y acá bueno le pones el nombre first name y debería aparecer el nombre bien acá recolecta el nombre el email y el phone bien vamos a poner ahora esto vamos a grabárselo directamente acá al asistente fíjate que ahora va a aparecer no solamente connect y search in human sino que va a aparecer recolectar datos del usuario vamos a decir te usamos el siguiente además si el usuario te pide que quiere trabajar dentro de Ecomind como un freelancer por ejemplo como un freelancer debes pedirle mensajes separados y por orden mensajes separados y por orden su nombre completo su correo la empresa entre empresa que prefiere o que le atrae más con la que se siente más identificado identificado entre space identificado entre spacex openai o tesla y finalmente pedirle su número celular número celular luego luego de haber obtenido sus datos preguntarle a modo de resumen si los captaste bien captaste bien y cuando el usuario te dije no voy a escribir prompts y ahora estoy haciendo eso y cuando el usuario te confirme que comprendiste bien su caso deberás activar su información su información deberás activar recolectar y en bajo datos y en bajo del y en bajo usuario bien perfecto ahora bueno esto ya está vamos a ya se lo agregamos y vamos a ver guardar ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente esto ya está guardado vamos a irnos a flujos y vamos a empezar a charlar con el bot bien bueno ya que estamos vamos a tener una integración así es mucho más cómodo funciones para ver si hay ahora bueno igual lo vamos a estar viendo pero vamos a hacer lo siguiente verá para conectarlo a telegram acá tenemos en H&M y facebook que ahora lo vamos a estar también tocando le vamos a telegram vas a tener diferentes opciones acá yo voy a ir bueno a botfather que es un bot te recomiendo buscarlo por por como se llama por internet y te va a aparecer yo acá lo que voy a poner lo que voy a poner es un nuevo comando que es new bot bueno vamos a ponerle eeeh eeeh comand second version vamos a poner si no agustin eeeh decimone bot vamos a ponerle now let's choose a username eeeh austin ai eeeh austin decimone decimone ai bot no se si me va a dejar bien congratulations ahora vamos a copiar este token vamos a irnos acá a inbox eeeh no inbox no vamos a irnos a eeeh settings que básicamente es la parte de ajustes y eeeh vamos a buscar canales vamos a eeeh bueno buscar telegram vamos a poner conectar y solamente con este token que nos dio botfather vamos a copiarlo y vamos a pegarlo acá o sea acá te dice básicamente lo que tenés que hacer pones openfather y acá directamente te llega eeeh y vamos a poner bot token bueno es este de acá y nos va a aparecer el nombre del bot que creamos nosotros bien que básicamente es agustin decimone eeeh yo bajo bot ai bot bien ahora nosotros lo que nos permite desde acá bueno es charlar con él o sea agustin ai bot y vamos bueno a ponerle start y acá voy a modificar alguna que otra desinformación voy a poner por ejemplo no se quiero cambiarle la foto bueno voy a buscar eeeh a ver fotos descargadas eeeh foto de perfil eeeh foto de perfil por ejemplo eeeh foto de perfil no la tengo acá foto de eeeh a ver si yo pongo perfil no se si lo tengo que guardar eeeh foto de perfil ok voy a poner otra otra foto no se le pongo esta de acá no importa le pongo esta de acá y eeeh nada habla con el asistente ai de agus de agus bien vamos a poner continuar edit intro ah no está bien está bien ahí está bien esto no le voy a guardar así que no no se guardó vamos a poner ahí guardar y esto le vamos a poner guardar ahí abajo ahora esto que se actualizó vamos a irnos por acá esto sería el actualizado si yo le voy a reiniciar le voy a aparecer ahí ah perfecto bot ok bien vamos a poner esto acá y ahora fíjate que apareció en vez de webchat creo que veníamos haciendo apareció message perdón telegram hola como andas bien creo que ya está configurado el de por si el flujo de de respuesta así que debería bueno respondernos esta inteligencia artificial básicamente hola como estás bueno acá 16 asistentes hablando que puedo llevarte hoy para que le regale conversación acá bien nada quería trabajar dentro de Ecomind que básicamente para lo que entrenamos este mini chat de este mini bot bien primero en hacer algunos datos voy a poner este número completo Juan Domínguez Juan Domínguez Domínguez con Z la a lo último bien con Z a lo último Inbox perfecto bien gracias Juan ahora ¿cuál es tu correo electrónico? es juandom arroba gmail punto com ok bien perfecto ahora acá fíjate que mandamos dos mensajes y nos mandó dos mensajes de vuelta eso también vamos a estar viendo de cómo evitarlo bueno ahora nos pregunta cuál es la empresa que te sientes más identificado es OpenAI bien nos pregunta cuál es la empresa que sentimos más identificados nosotros que eso tenemos que hemos entrenado a esta inteligencia artificial para que pregunte eso y nos va a pedir nuestro número celular es más 5 4 no sé cualquier número 8 9 8 8 9 2 8 cualquier cosa bien y acá sería activar el esta cámara si yo vengo a videoexecir el flows se ve fijate acá se va cambiando la información por ejemplo la idea de for reply acá se cambió la idea de for reply y acá bueno básicamente vería aparecer todo el conocimiento del usuario ok antes que nada igual lo que voy a hacer es miren bueno la parte de flujos voy a buscar bueno settings o sea ajustes voy a venir de vuelta a funciones y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer que se active un flujo vamos a asegurarnos de que funcione correcta y completamente vamos a poner acá bueno recolectar bajo datos datos vamos a poner continuar y bueno vamos a poner send message vamos a poner en el contenido y vamos a decir ya recolectamos tus datos bien acá bueno tenés la opción de actions que esto sinceramente es una práctica que hago siempre que es bueno irme acciones salir contenido acciones bueno pongo more options y pongo cancel vendidos el input que es básicamente para que nos envíe dos mensajes de ahí bueno a publicar en functions bueno vengo para acá le pongo editar y voy a poner botflow is trigger y voy a poner recolectar o no aparece ahora porque toco actualizar la página pero ahora vamos a seleccionar ese flujo para que bueno entendamos que el usuario entienda que ya recolectamos sus datos esto vamos a borrarlo así no se repite y bien eso ya está publicado vamos a sacarlo vamos a sacarlo de ahí si si es correcto aunque la aunque es dominguez bien acá hay dos opciones o que ya nos envíe ese mensaje con que bueno ya recolectó nuestros datos o que bueno nos pregunte ok ahora es correcto y que nos presente dominguez y no dominguez bien bueno esperamos un poquito que ahora responda ya recolectamos tus datos perfecto acá entonces se activó el flujo que acabamos de crear que era este de recolectar datos que básicamente imprimimos esa respuesta que es ya recolectamos tus datos perfecto entonces si ahora yo me vengo para acá le voy a actualizar y fíjate que ahora acá va a aparecer bueno Agustín decimos ya está puesto no va a aparecer Juan Dominguez o Juan Dominguez va a aparecer con el correo el phone number y empresa elegida esperamos a ver un poquito que cargue y acá empresa elegida OpenAI Juan Dominguez Juan Dominguez acá quien la tomó como la seda bien y acá el número celular perfecto ahora acá entonces ya te gusta la parte de funciones disparador de CI bueno con el trato de propia piquilla también bien vamos a ver esta parte de acá pero primero quiero ver donde está recolectar datos del usuario con CRM bien para eso lo que tenemos que hacer es bueno venimos a Google Sheets estando en Google Sheets vamos a poner mini bueno CRM chatbot vamos a poner Ecomind Ecomind vamos a poner nombre del usuario nombre del usuario o nombre completo más fácil nombre completo vamos a poner acá bueno correo correo vamos a poner empresa empresa elegida bien vamos a poner acá número celular celular perfecto número celular vamos a ponerle todo negrita vamos a ver un poquito más de información y vamos a poner correo correo ahí y empresa elegida y número celular acá vamos a hacerlo un poquito más chiquito igual vamos a ponerlo en el medio ok bien vamos a poner todo esto negrita y estamos a no sé le puedo saber algo con un poquito de color se me ocurre que esté verde y ponerlos esto blanquito bueno le pones ahí pero es lo mismo bien nombre completo ok vamos a copiar esta URL venimos acá a flujos vamos ahora a ajustes y vamos a estar conectando nada Google Sheets que está en integraciones Google Sheets acá perfecto vamos a poner Google Sheets vamos a elegir nuestra cuenta de Google que está en específico con este Google Sheets creado vamos a darle a continuar le damos todos los permisos si no pasa nada tiene acceso parcial no hay problema y bueno ya va a estar conectado y ahora lo que tenés que hacer es bueno gestionar y vas a agregar en específico ese Google Sheets en el que querés que se envíen o se extraigan datos en esto acá y vamos a copiar también el nombre no vamos a ponernos creativos con eso bien ahora sí entonces lo que vamos a hacer ahora es y nos hace flujo que habíamos creado recién que también lo hice por esta razón bueno recolectar datos y lo que vamos a hacer es bueno una vez que recolectamos sus datos que esto vamos a ponerlo un paso en el medio cosa que esto nos confirme que lo que se hizo un Google Sheets se concretó vamos a poner acciones Google Sheets te va a aparecer ahora ahí que antes no aparecía sendata minisrm command hoja 1 bien o bueno datos del usuario vamos a poner si queremos que un poquito mejor datos o data no importa y vamos a poner full name full name o sea nombre completo email va a ser correo empresa elegida va a ser empresa elegida y phone va a ser número celular vamos a hacerla guardar acá no hay necesidad de conectarlo ni con N8N ni con make esta automatización es una de las que te comentaba que bueno incluye chatbot builder y bueno acá vamos a poner básicamente si nosotros le decimos ya recolecta mis datos de vuelta lo va a hacer pero para hacerlo un poco más simple y más fácil vamos a hacer recolectar datos y acá directamente se debería haber llenado ah no sé qué pasó bueno datos vamos a darle de vuelta vamos a darle bueno full name vamos a darle bueno email vamos a darle empresa elegida y acá vamos a darle a phone bueno ya que tenemos esto vamos a darle a guardar vamos a poner acá publish ahora sí vamos a utilizar esto esto no debería aparecer nada todavía perfecto y acá vamos ahora sí enviar este flujo que es recolectar datos ahora sí anda perfecto perfecto fíjate bueno Juan Dominguez Juan DM Dom digo aparece todo esto de acá toda la información bien acá entonces también completamos la parte de en Airtable bueno básicamente tenés que hacerlo otra vez una automatización pero bueno era para sentir la idea bueno ahora trifercer conceptos y funciones esto ya lo tenemos bastante aceitado bueno múltiples inputs esta que es como la parte como de las más avanzadas bien múltiples respuestas consentido para esto lo que tengo es lo siguiente voy a mostrarte diferentes flujos esto lo voy a borrar esto lo voy a borrar si lo voy a borrar bien ahora nosotros tenemos respuesta por efecto definitiva 2 y tenemos un flujo normal bien ok te voy a mostrar primero que nada yo estoy todo configurado como bueno si last user input type que es una de las condiciones que te mostraba antes acá es donde se puede un poco tal vez un poco una pizca de más complicado o más avanzado bueno si el tipo de mensaje que envió o sea el último tipo de mensaje que envió el usuario es audio bueno vamos a directamente enviarle un mensaje de manera normal ahora si el tipo de mensaje del usuario no sé es un un texto o sea un mensaje de texto va a venir todo por este caminito acá ahora te explico que es cada cosa bien como nosotros queremos que ante audios que yo he tenido problemas cuando quise recolectar varias audios y responder con un solo mensaje le dije bueno voy a dejar como funciona normal o sea si es audio vamos a poner set custom field inputs del usuario que hasta lo creas aparte bueno te venís a flujos y bueno venís a custom fields yo ya lo tengo creado o al menos me debería aparecer acá yo busco inputs del usuario inputs del usuario bueno es una variable que he creado bueno de manera como se dice bueno detrás de cámara me parece que lo dice bien esto vamos a dejarlo ahí vamos a agarrarlo ahí va ahora sí va a agarrar bueno set inputs del usuario a bueno last input y vamos a directamente enviarle esa respuesta o sea ese mensaje o ese user query que va a ser como el input del usuario vamos a enviarlo acá a este bot que está dentro de n8n y bueno esto va a ver cuántos mensajes responde que esto es como súper súper bueno está un poquito más avanzado bien en caso de que bueno sea un texto lo que nos envía vamos a revisar dentro de una condición si es que inputs del usuario tiene un valor en caso de que tenga un valor vamos a irnos acá arriba vamos a poner a last input vamos a poner last input vamos como a pegarlo a agregárselo al final de inputs del usuario así vamos agarrando inputs del usuario que como te mostré que como te mostré básicamente un input bueno son mensajes del usuario lo que hacemos es guardarlos todos en otra variable que el cuadradito va a ser inputs voy a poner inputs con S y los otros van a ser I de inputs o sea de como se dice las inputs van a ser las I y después y S va a ser la combinación de ellas que va a ser una combinación de estas digamos un rejunte que va a estar separados por comas y esto va a ser lo que nosotros le vamos a enviar a la inteligencia artificial o sea al robot vamos a ver si me sale bien al robot parece un creeper bien después en caso de que no tenga un valor esto de inputs del usuario que es lo que tocamos acá en esta condición de ahí abajo vamos a agregarle bueno inputs del usuario las input o sea no sé si no tiene un valor vamos a hacer que esto tenga este valor bien después bueno esperamos 20 segundos que va a ser donde vamos a seguir recibiendo información y recién ahí todos los inputs que vayamos recolectando que va a ser básicamente las input que se van a ver en inputs del usuario nada durante esos 20 segundos que va a ser una ventana de contexto o de recolección de mensajes del usuario vamos a mandarlo todo a inputs del usuario bien de los last input capaz es un poco complicado pero si no si no entendés copiarlo pegá y después lo aprendés solo revisándolo bien después bueno cambiamos una external API request a n8n que es de tipo post que es básicamente esta automatización de acá que he creado que bueno básicamente aparece un webhook a ver esperamos a que cargue esperamos a que cargue ahí va ahí cargó bueno sigue un poquito cargando está un poco lento bien estamos acá bueno mensajes de chatbot builder cuántos mensajes de vuelta acá vamos a tocar tres temas vamos a tocar creo que nada la parte de conexión con n8n la parte de API API external request bueno es el mismo tema después vamos a ver múltiples respuestas a un mismo mensaje y una sola respuesta a múltiples mensajes del usuario capaz es un poco confuso pero lo vas a estar entendiendo bien acá enviamos un body que es básicamente que información nosotros desde chatbot builder vamos a estar enviando a n8n puedes pensarlo que por ejemplo no sé si esta casa de acá es n8n no sé fica un poco feo n8n bueno vamos a estar enviando desde chatbot builder que es esta piedra por ejemplo vamos a estar enviando esta información bien vamos a estar enviando user query o query 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 inputs del usuario no vamos a estar enviando last input sino inputs del usuario porque se convierte de last input a inputs del usuario después user id que bueno esto nos permite tener y agregarle memoria a través de postgres que bueno lo podes ver ahí en la playlist de n8n que tengo como hacerlo bueno tenes chat history large que esto es un mini como secreto podes pensarlo como un mini easter egg que es algo como que mucha gente no conoce pero esta dentro de chapel builder que dentro de los custom fields que son estos campos personalizados esta uno que es chat history que es el normal que te extiende creo que eran 20 mensajes o 5 y después también esta chat history large que son los últimos 50 mensajes que haya tenido el bot con el usuario que eso nos sirve para darle un poco de contexto a esta inteligencia artificial que tenemos externa en n8n bien después bueno agarramos el nombre del usuario full name celular e email que esto si veniste prestando atención hasta ahora vas a ver que son las mismas variables esto tipo json tenemos llavecitas bueno dos puntitos el nombre de las variables los valores y en comillas y bueno response mapping lo que vamos a estar esperando desde acá que esto tenemos response 1 y response 1 y 2 va a ser lo siguiente response 1 fijate que esto coincide con yo dibujo acá es un botoncito o sea es un signo de dólar pongo el nombre o sea puntito y el nombre de la variable que yo pongo como último acá bien bueno acá básicamente pongo response data first entry json que va a ser bueno lo que nos va vamos a decir que eso ya está configurado solo y vamos a poner respond que va a ser cuando se va a terminar de ejecutar todo este escenario when last node finishes ni respond when hook node ni immediately porque immediately es cuando por ejemplo registramos datos no sé si me ocurre bien yo antes lo hacía a través de make a esto pero me di cuenta que no se puede o sea que tiene más sentido hacer desde en 8n bueno cuántos mensajes de vuelta esto ahora te lo voy a estar compartiendo pero de por sí entonces headers no enviamos nada en body enviamos la información que queremos que esta inteligencia artificial interprete que le debe es tener bueno de por sí el mismo prompt que tenemos en asistentes pero bueno esto es algo específico algo distinto y nada en test now básicamente si yo pongo test now bueno le voy a poner web chat no sé si se va a activar response 1 ¿cuántos mensajes es uno? si yo vengo a executions estamos a 9.28 de la mañana fíjate que bueno recibimos la información del usuario como por ejemplo user query bueno está empty bien hola usen que te puedo ayudar hoy que acá bueno lo que sí se envió fue ¿dónde está? ah no porque sabe que soy yo creo sí, sí ok, ok, ok bien bueno el producto x ¿dónde está? ¿dónde está? ah bien son ejemplos ok acá ¿cuántos mensajes devuelta? interpreta que debemos responder con 1 prepara el mensaje y devuelves a dentro de este custom field que nosotros estamos llamando acá de response mapping que es response 1 bueno básicamente es esto de acá response 1 que es la variable que vamos a darle un valor que ese valor lo genera respuesta de un solo mensaje bien en caso bueno de haber sido 2 va a ser respuesta de 2 mensajes y así funciona bueno y acá bueno 1 y 2 cantidad de mensajes que este cantidad de mensajes está configurado acá básicamente lo que hacemos es devolver o la cantidad de mensajes a través de bueno el signo de pesos o bueno de dólar bueno de dinero el punto el nombre y la variable que tenemos en 8n siguiendo la lógica de antes que aparece acá bueno si son 2 que esto va a depender digamos lo que una inteligencia artificial inicial haya interpretado si son 2 va a venir para acá abajo y si es 1 va a venir para acá abajo básicamente bueno para que suene un poco más natural bueno cantidad de mensajes si es 2 respuesta 1 se imprime que acá por si no lo viste todavía te lo vuelvo a repetir y a aclarar en response mapping lo que hacemos es agarramos una variable de 8n y la transformamos a una de acá de chatbot builder así la podemos compartir response 1 response 2 y cantidad de mensajes que sería para hacer este filtro como te decía acá imprimimos la respuesta 1 esperamos unos 4 segundos como para ser que escribe o un poquito más y respuesta 2 y acá lo que hacemos es limpiar inputs del usuario cosa que podamos volver a tomar en cuenta esta condición y que todo funcione correctamente y bueno después de esto lo que hacemos es limpiar respuesta 1 y respuesta 2 para dejarle ese espacio o si ese espacio o esa limpieza o esa disponibilidad digo o esa disponibilidad digo para que bueno esos dos custom fields respuesta 1 y respuesta 2 o bueno respuesta 1 solo en este caso pueda obtener diferentes y nuevos valores y lo mismo aplica para inputs del usuario bien nada así básicamente te recomiendo mirar detalladamente esta parte del video y nada básicamente haces external API request que eso venís para acá pones send message vamos a hacer esto voy a copiar esto de acá voy a copiarlo desde acá esto lo voy a borrar y voy a crear voy a crear un nuevo workflow voy a poner ejemplo respuestas desde en 8n cbb de chapel builder así te es mucho más fácil seguir esto bien respuesta por defecto vamos a hacer esto vamos a duplicar esto voy a duplicarlo y voy a ponerle acá voy a darle a bordar voy a borrarlo voy a poner flujos vamos a poner el de copy vamos a cambiarle el nombre desde adentro y vamos a dejar todo tal cual esto te recomiendo como te decía recién copiarlo tal cual que esto es una condition la es user input type lo buscas pones audio sacas una fichita para acá pones inputs del usuario sin un valor tienes que crear esa variable dentro de acá pones inputs del usuario del usuario bueno acá el total de mensajes del usuario bueno lo creas y te va a aparecer acá para seleccionar si tiene un valor venir para acá hacer custom field pones a nivel contenido donde está acciones no veo acciones para bueno sería así con el input del usuario bien venís acá a nivel contenido pones acciones pones set custom field bueno set inputs del usuario to last input pones inputs del usuario to set to last input pones bueno la llavecita last input le hace a guardar bueno ahí te queda que eso sería para el de arriba y para este acá pones set last input perdón append last input to the end of inputs del usuario venimos por acá acciones buscamos set custom field y acá ponemos en vez de set to ponemos append to the end ponemos append last input o sea a input del usuario entonces input del usuario y acá ponemos input last input bien tiene que quedar last input ahí lo hice al revés sería entonces set last input no last input set to no esto no es ah espera me digo que me maría espera set last input to the end of ahí va to acá to the end append to the end ahí va en caso que haya tenido un valor bueno ese bloque lo agregas como no wait le pones 20 segundos o la cantidad de tiempo que vos querés que tome de por sí para recorretar los datos del usuario perfecto bueno y acá un external API request que bueno pones el message o sacas de ahí continue te aparece uno venís a actions y API external request y acá lo que vamos a hacer es bueno crear un webhook desde acá desde en 8n podés ver cómo levantar un servidor desde el video que te voy a estar dejando por ahí arriba o en el canal de por sí si es que no lo llevas a ver bueno post voy a poner acá webhook test y bien vamos a poner tipo post esto también que esté tipo post perfecto vamos a guardarlo y body vamos a enviarle por ejemplo vamos a poner no 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 quiero no quiero esto ahí va ahí va bueno ponele que no me deja escribir el el json bueno ahí va ahora le borro ese puntito voy a poner acá user query voy a poner acá voy a poner eeeh input no va a ser inputs del usuario inputs del usuario le ponemos una le ponemos unas unas comillas y voy a poner también chat history o sea historial de chat voy a poner acá tiene que haber una comita ahí y voy a poner eeeh chat history chat history large aunque no me aparezca para escribirlo de una manera más rápida lo tenés que hacer vos acá le borro el puntito y le pongo guardar me dice json es invalid eeeh ta 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 ok acá porque le puse una sola ok es este ahí eeeh ahora si debería de funcionar perfecto ahora response mapping bueno vamos a ver que información obtenemos desde acá creo que nada vamos a hacer igual esto eeeh test now eeeh voy a ponerle bueno continuar y acá debería de recibir un poco de información si eeeh yo bueno la hago que te puedo ayudar perfecto ahora vamos a venirnos acá vamos a eeeh copiar bueno esto de acá que tengo ahí se le voy a pegar y esta inteligencia artificial lo que va a hacer básicamente es interpretar cuantos mensajes con cuantos mensajes tiene que responder de vuelta bien eeeh ok acá está el prompt bueno tareas o organizador ta 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 te dejo ahí si quieres copiarlo eeeh bueno las categorías que tiene es uno o dos que interpretaríamos con cuantos mensajes debe responder si es uno bueno va a emitir uno y si es uno va a ir para acá y si es dos va a ir para acá y va a mandar dos mensajes acá tengo bueno las eeeh variables como te mostraba y va a eeeh recibir información desde este de esta una de estas dos ideas dependiendo de la cual eeeh se deba de enviar entonces yo voy a poner test workflow voy a poner eeeh esto ya está y esto voy a copiarlo por acá voy a meterlo acá dentro ahora que es lo que nos interesa eeeh bien voy a fijarme y asegurarme de que esté bien ejemplo eeeh ok vamos a guardarlo ah guardarlo digo ahí va vamos a pegar este de acá ahora vamos a poner eeeh perfecto save eeeh set input del usuario las user input y eeeh bien esto vamos a eliminarlo le vamos a poner eeeh eeeh rta eeeh por def definitiva eeeh command no sé cosa que sea bien claro el nombre que nosotros le vamos a poner entonces esto va a estar acá va a estar ahí perfecto ahora vamos a darle a guardar te voy a dar todo el flujo por si querés verlo una recorrida si lo copias ahí 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 y ahí bien vamos a irnos a flujos esto vamos a guardarlo y eeeh vamos a buscar bueno en settings a poner ahora otra nueva eeeh respuesta por defecto vamos a poner definitiva command ahora entonces nosotros cuando le escribamos vamos a duplicar esto de acá si podemos revisar la parte de inbox y eeeh vamos a poner bueno hola bien hola esto se debería actualizar y debería aparecer inputs del usuario eeeh si no estoy mal eeeh si hola como estas fíjate que ahora si yo por ejemplo le doy acá se debería ir agregando hola coma como estas como estas ahora el bot debería responder ah igual para no responder porque estabas activado claro pero si yo por ejemplo no sé si se habría llegado a activarlo pero por lo cual lo miro por acá eeeh bien ahora hay un 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 perfecto ahora voy a actualizar y esta inteligencia artificial ahora debería estar recibiendo eeeh esa información por ahí hola como estas perfecto bueno voy a revisar view executed actions después está definitiva en the flow acá son fields inputs del usuario bien vamos a darle de vuelta a reiniciar esto debería estar recibiendo información bien sigo recibiendo información ok eeeh 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 vamos a duplicar esto de acá eeeh hola como estas y eeeh quiero revisar algo porque no sé si tuvo un mini error o que eeeh bien vamos a poner la respuesta definitiva con mine vamos a revisar que esté todo correcto porque creo que hay algún error eeeh ok vamos a a ver espera vamos a eeeh bien eeeh eeeh vamos a copiar esto y vamos a meterlo acá por las dudas capaz que era el mismo pero es para que ande todo correcto vamos a darle a guardar vamos a poner test workflow vamos a testear y que ande bien porque ahí va ok bien entonces eeeh lo que vamos a hacer es ahora como esto está andando vamos a eeeh dejarlo ahí debería de supuestamente andar vamos a poner publicar esto vamos a guardarlo ahí y vamos a eeeh venirlo bueno a inbox esto ya debe estar publicado vamos a actualizarlo y eeeh bien vamos a ponerle no está acá quería saber quiénes son ustedes bien ahora esto se debería de autorizar también debería pasar los mensajes antes y los de ahora porque no se alcanzaron a borrar quiero saber quiénes son ustedes ahora solamente cuestión de tiempo que responda a esta parte de acá y si no lo que hago bueno es ponerle activar y ahí debería andar ¿saben qué error estaba teniendo? esto de acá eeeh estoy a pararlo y tengo que poner when last node finishes si no 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 va a funcionar ahora si vamos a darle test workflow vamos a bueno eliminar todo esto de los inputs del usuario vamos a dejar en nada y ahora si vamos a decirle buenas eeeh con quien hablo y que es openAI bueno ahora vamos a verlo por acá esto eeeh debería de correr ahora cuando bien buenas con quien hablo y que es openAI fíjate que se va se va cambiando de por sí el custom field de inputs del usuario ese también se cambió y acá nos respondió respuesta a dos mensajes uno y uno hola hablas con borf un agente de IA operar en la organización ta 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 dice su objetivo es desarrollar tecnologías que benefician la humanidad querés saber más sobre algún aspecto en específico fíjate que no nos respondió la cantidad de mensajes iguales que nosotros le enviamos por ejemplo nosotros le enviamos buenas con quien hablo y que es openAI son tres mensajes y nos respondió solamente dos y también fíjate que al dividirlo en dos mensajes lo puedo dividir de una manera en la que suena más conversacional y tarda un poquito más en enviarlo si te parece muy rápido esto lo regulás desde acá en por ejemplo hace wait no sé se me ocurre 10 segundos 10 segundos o bien ahí va yo por ejemplo lo pongo por acá vamos a reiniciarlo y vamos a dejarlo ahora activo bien para a ver si está todo bien mensaje del usuario buenas con quien hablo y que es openAI perfecto identifico que son dos mensajes y bueno el mensaje es este y acá bueno tenemos el historial de la conversación con el usuario fíjate yo vengo acá tenemos absolutamente todo bien y nada de response 1 response 1 y 2 perfecto ahora vamos a poner activar y cuando tengas esto activado vamos a hacer unos executions y es importante cuando hayas puesto activar acá en API external request vengas a la parte de test y la elimines ok webhook bien vamos a poner saving vamos a darle a publicar y con eso ya estaría ahora vamos a actualizar esto acá y vamos a empezar a chapar con el bot como si no pasase nada genial 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 alguna otra empresa similar no sé capaz meta cuál es su diferencia bien bueno acá le voy a actualizar y van a aparecer todos los custom fields de por sí no hace falta para que funcione que lo actualices pero yo lo hago para mostrarte que se actualiza bien y esto dice otra empresa similar es meta ambas trabajan en IA pero OpenAI meta se concentra en aplicaciones sociales bien acá siga te voy a hacer actualizar que son las 9.46 9.45 y acá nos habrá enviado el segundo mensaje mira antes de ver los mensajes te digo otra empresa que la similar es meta ambas trabajan en IA ta 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 y responde 2 o sea respuesta 2 sería meta integra plataformas como Facebook y ahora entonces si yo me aseguro y juego a la vida ponele que si yo copio esto y pongo buscar acá me debería aparecer ahí va perfecto aparece bien meta integra plataformas ah perfecto bueno me voy chau chau bueno me voy chau chau acá fíjate que lo toma como 2 y debería de tomar esa esa ¿cómo es? ese mensaje como 1 si lo prometeamos de una buena manera ahora esto va a estar esperando información vamos a actualizar así vemos que que se actualizó ah perfecto bueno me voy chau chau nos despedimos y si nos vemos Juan si necesitas algo más Juan fíjate que se acuerda el nombre es conversacional y acá diría de video por el de arriba perfecto ahí entonces ya terminamos de hablar del tema múltiples respuestas conexión en 8n bien ahora nos queda envío de correos conectado a gmail y nada nos queda también conexión a instagram facebook y messenger vamos a hacer lo de correos al final que es como entre todo lo más fácil en comparación a esto y vamos a irnos a la parte de instagram bien bueno primero que nada tenés que tener una cuenta de facebook creada tiene que ser una una cuenta profesional lo mismo para instagram y de por sí a ver a ver a ver a ver a ver a ver acá venís ajustes yo ya bueno no lo tengo conectado en esta cuenta pero bueno pones conectar si tenés tengo entendido que si tenés por ejemplo en esta cuenta chatbot builder que creaste pusiste el mismo correo que tenés puesto o seleccionado en tu cuenta de facebook e instagram te va a dejar mucho más fácil hacer la conexión como por ejemplo lo que vamos a hacer ahora bien yo me voy a traer esto por acá y create new account bueno yo ya lo tengo como medio como que conectado vengo acá de command messenger bueno le puedo conectar porque tengo la página después vos tenés que venir a facebook vamos a borrar esto vamos a borrar esto vamos a borrar esto y vamos a borrar esto venís a facebook account quality fíjate copiar ese link exacto lo copias te venís a todas las herramientas buscas configuración del negocio y como estés dentro de configuración del negocio te van a aparecer acá tus cuentas bueno en apps a mí me va a aparecer me parece que chatbot builder no no la tengo agregada que raro me había aparecido antes bueno cuentas de instagram acá bueno yo ya la tengo conectada si no te voy a pedir por ejemplo acá se requiere revisión te vas a tener que conectar bueno confirmar acceso se lo darás ahí y de por sí bueno acá en facebook vas a venirte acá facebook normal a tu página tenés que crearte una si no sabes cómo bueno en esa página bueno te creas una yo en mi caso igual no es por acá es acá configuración y privacidad configuración de por sí y acá buscas la opción de donde está donde está donde está apps y sitios web acá interacciones comerciales te va a aparecer chatbot builder cuando hayas hecho esta primera conexión que lo hice desde donde lo hice donde lo hice acá ya lo hice y te va a aparecer acá en ver y editar bueno vas a ver que cómo se llama qué permisos le das yo bueno ya le di todos los permisos y bueno le doy a guardar y esto ya va a quedar guardado si querés eliminarlo eliminás y esa parte te queda después lo que tenés que hacer es bueno venís a la parte de documentación que te voy a mostrar por acá documentation y vamos a buscar instagram no sé si va a aparecer por acá si no te muestro desde mi celular instagram automations acá bien vos te vas a venir a tu cuenta de instagram vas a tocar editar perfil vas a venirte a settings and privacy o sea configuración por los ajustes y privacidad vas a ver message and story replies message controls vas a cliquear y después bueno vas a tocar esta parte de acá abajo le das a activar que es básicamente para darle permiso a bueno a aplicaciones terceras como por ejemplo chatbot builder que es una herramienta a que acceda bueno a tu cuenta de instagram después una vez que tengas eso debe estar conectada tu página tu cuenta de instagram a tu cuenta de facebook de por si como te decía recién tu cuenta de facebook pero tu cuenta de instagram tiene que ser profesional que eso bueno tiene que ser por ejemplo entrepener o electronics o alguna que otra categoría de negocio una vez que la tengas así profesional vas a irte a los tres puntitos no a editar perfil te van a aparecer cuentas o páginas para conectar con facebook vas a apretar te lo das en tu cuenta de facebook conectas la página y ya cuando tengas eso cuando hayas hecho esta conexión acá en messenger con chatbot builder te va a ser súper fácil el conectar instagram porque venís acá a instagram pones conectar ya han hecho bueno todo lo que comentamos recién pongo continuo con agustín de simone acá no estoy seguro si me va a pedir loguearme o si ya me lo conecta bien me aparece acá mi cuenta que está conectado mi cuenta de facebook con perdón mi cuenta de instagram con una página de facebook le pongo conectar y acá básicamente ya estaría como conectado ahora cuando me dé el ok bien ahí me dijo succes ahí abajo y ya tenemos todo conectado o sea si yo me vengo para acá pongo ahí va pongo mi cuenta de instagram vengo para acá a instagram y le mando no sé hola como te va directamente en la parte de inbox me debería aparecer acá mi cuenta que estoy enviando mensajes y esto debería de responder básicamente hola bueno como te va debería aparecer acá bueno el mensaje que me vaya a responder este bot que ya tenemos creado viene ahí bueno me llega la bandeja de entrada a los mensajes que voy teniendo y esto ahora bueno me debería responder hola todo bien y vos en que te puedo ayudar quiero que me compares compares las materias de sic y de derecho contame los mensajes una por una que es bien acá bueno vamos a reutilizar fíjate que esto es directamente en instagram ya está como conectado bien mientras tanto eso que ahora me va a contestar acá los mensajes venís a marketing y acá te permite a vos bueno automatizar los comentarios que haces la conexión acá podés elegir un flujo un bot etc por ejemplo yo vengo acá no sé pongo bueno punto como para poner algo y bueno specific post te deja elegir cuál es el específico yo no tengo ninguno o si no tengo uno que otro que son las botas de profil y cuando las personas te comentan te permiten enviar un mensaje como por ejemplo genial me alegro genial me alegro que te haya gustado no sé el el ¿cómo se llama? el comentario bueno para el reply esto es lo que va a aparecer básicamente en la publicación y reply to bueno acá podés elegir digamos a qué comentario elegir no sé qué es en igual a no sé comentó la palabra hook y te envío los cinco mejores hooks more options bueno acá te deja más opciones por ejemplo darle me gusta o no al mensaje del usuario bueno solamente responder a nuevos contactos o sea que no te sigan por ejemplo no responder a respuestas de mensajes y así bien lo mismo se aplica para la parte de marketing y los acá me habrá respondido la materia de SIC sistema de función contable y comunicación se centra en el estudio de tecnología y por otro lado derecho abarca normas leyes etc siguió la lógica de antes le mandé múltiples mensajes y me respondió con la misma cantidad en este caso pues son dos y dos pero fíjate que me respondió dividido en dos partes y será más natural bien y creo que ahí ya con eso tomamos la parte bueno Facebook e Instagram y respuestas a comentarios bien en tools bueno tenés acá esto de Instagram Comment Automations es básicamente lo mismo que Facebook pero con Instagram bueno ahora la parte final que es la de conectarlo con bueno Gmail es así vamos a ir nosotros mientras creando un flujo por acá y acá tenés que buscar email o bueno Gmail te va a ser Simples Email Integration en Chapel Builder SMTP vas a ignorar todo esto acá y vas a buscar donde dice here le das a control y clic vas a bueno sign in acá pones manage your app passwords yo voy a crear una acá pero después la voy a borrar así que cae tranquilo que no pasa nada bien le damos nuestra contraseña o nuestro identificador puede ser un número celular lo que sea y acá vamos a poner Gmail bueno Chapo Builder Chapo Builder Ecomind Ecomind bueno vamos a crear y esta contraseña lo que vamos a hacer es copiarla y vamos a venirnos a acá Analytics vamos a agrar un nuevo canal que ese nuevo canal va a ser el de correos bien vamos acá email ponemos conectar Gmail vamos a poner bueno acá vamos a poner el mismo correo que utilizamos y acá esto se debería conectar no sé si era acá no creo que la interacción es igual no creo que está bien igual a ver espera voy a darle autorizar y esto debe estar cargando y el email ahora está conectado ahora a mí lo que me permite voy a re-actualizar acá a los flujos es lo siguiente yo por ejemplo flujo, flujo, flujo vamos a crear un flujo no, vamos a variarlo acá mira recolectar datos una vez que recolectamos los datos del usuario bien vamos a sendata vamos a enviarle un correo yo recolecte tus datos y te los envié y te los envié por Gmail al correo que me diste bien vamos a darle send message vamos a ponerle el contenido acciones email y vamos a poner send email no perdón no era ese era acá send email vamos a ponerme desde bueno command que es mi cuenta a bueno vamos a poner email ah está bien subject no sé resumen datos preheader vamos a poner no sé información vamos a poner recolección colección y sumario de data no sé acá le metes no sé información no sé se me ocurre que puede ser una buena marca una buena marca una buena marca ahí no se me ocurre vamos a poner no sé mercedes-benz mercedes-benz no sé se me ocurre por poner algo vamos a poner sino a ver no sé vamos a poner en vez de image link no ponemos nada y vamos a poner buenas te dejo tus datos tus datos por acá bien vamos a ponerle nombre vamos a ponerle bueno full name vamos a ponerle correo bueno el que está recibiendo acá que sería email vamos a ponerle celular vamos a ponerle phone number y vamos a ponerle como empresa de interés empresa de interés y vamos a ponerle empresa elegida bien ahí el botón vamos a poner trabaja con nosotros vamos a poner open website y vamos a ponerle mi sitio web esto vamos a eliminárselo y vamos a poner publicar y ahora entonces esto se le va a enviar al usuario bien voy a venirme a mi cuenta de correo acá lo que voy a hacer es enviarme básicamente a mi un correo con recolectar los datos del usuario esto se va a activar básicamente y debería aparecer acá el correo enviado bueno o recibido que es este de acá arriba resumen datos información bueno acá dice bueno estejo tus datos por acá nombre Agustín de Simone correo como en www.rg1.com celular empresa de interés open AI trabaja con nosotros y acá básicamente aparece mi página web que bueno le falta bastante pero bueno está ahí sirve y acá la persona puede venir a la agenda de reunión se agende una cita etcétera etcétera bien básicamente eso es todo lo del video fíjate que tocamos muchísimos 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 temas vamos a cerrar todo esto de acá y vamos a hacerle un cierre ahora con esto ya está ya sí ya eso fue todo bueno espero que te haya super servido el video por una parte bueno si querés trabajar conmigo con nosotros dentro de Commind estamos recibiendo clientes que bueno o sea negocios que quieran escalar utilizando bueno sistemas de inteligencia artificial como bueno chatbots automatizaciones agentes de vida pertenece al público integrado bueno whatsapp instagram facebook messenger sitio web etcétera etcétera bueno si tenés algún problema en un cuello de botella ya podés contactarte con nosotros tenés el link de abajo a mi sitio web para que no la llamada uno a uno conmigo es totalmente gratuita así que podés ver si te pongas a yo o no por otra parte bueno si estás desarrollando soluciones de inteligencia artificial tal como estoy haciendo yo y querés unirte a una comunidad de gente bueno que piensa parecido y que tiene como dentro de todos los mismos objetivos y busca como lo mismo pues bueno unirte a mi comunidad que tenemos ya más de 180 personas en whatsapp y ya casi 170 en discord donde bueno compartimos recursos nos ayudamos el uno al otro así que nada estás invitado sin nada más para decir yo soy Agustín de Simone tengo 17 años y nos vemos